Vale, ya la he de la grabar. He empezado en la dificultad que se desbloquea después de jugar en Hardcore, que es Aldea de Sombras. Y me estoy saltando todas las conversaciones, obviamente, porque ya las he visto. Y estamos en la dificultad, pues, la última de todas. Me he pillado con los extras que consigues, con los puntos de jugar la primera vez. Me he pillado el arma de Chris del final, la dragón, con munición infinita. Entonces, esto es un disfrute. Esto es básicamente otro videojuego. Pero estamos en máxima dificultad. Es decir, me matan de un golpe, básicamente. Munición infinita. Oh, baby. Ya, que estemos en esta dificultad es jodido, la verdad. Porque es muy complicado. Pero... Ah, saldremos por ahí luego, vale. ¿Se puede mejorar este arma? Pues, sinceramente, no tengo ni puta idea. Te hago de guía. No, gracias. Hija de puta. Pues mira, sígueme aquí a la zona de compra, que no puedes entrar y así te haces de spawn y puedo hacer lo que me dé la gana luego. No, me ataca con los FPS. Oye, que estaba entrando en la de esta hombre. ¿Me ha bajado? Entrando aquí. La tía cerda. ¿Se puede mejorar? No, no se puede mejorar. No se puede mejorar. No se ni para qué hago munición, la verdad. ¿Habrá hecho de spawn? Perfecto. Sí, sí, sabe hacer el ataque de los FPS. Tengo que ir pillando cosas porque necesito... Necesito la pasta. Y quiero pillar los peces para hacer las dos comidas que me faltan. Especialmente la de velocidad. Ahí es donde iremos luego. Supongo que es para allá ahora. La verdad es que no me acuerdo. No, no es para allá. ¿Para allá? Vale. Ahora es la escena esa de que me corta la mano, ¿no? Es todo ese rollazo. Ahora grita mi hija y todo eso, ¿no? ¿Qué le has hecho a mi hija? La he matado. Si no me falla la memoria. No hay daño por caída, mágicamente. Uh, aquí hay enemigos. Vamos a disfrutar. Aquí había una cabra que ya no está. Se cae este brazo de spawn. Y aparece aquí. Oh, munición infinita además. Voy a disfrutar como un animal. No me acordaba. Lo he desbloqueado con los puntos de pasarme el juego. Me han dado un montón de puntos por pasármelo en normal y en hardcore. Y ahora, para máxima dificultad, pues me puedo poner munición infinita. Puedo comprar un arma con munición infinita. Puedes comprar cualquier arma con munición infinita. Y yo me he pillado esta porque es Jesucristo. Esto es para disfrutar, tío. Esto es para disfrutar. Después de haber jugado en hardcore, ahora es para disfrutar. Aunque estoy en la máxima dificultad, pero bueno. Ya, tío, la magnum. El problema es que para poder tener opción a comprar un arma de munición infinita, tienes que haber mejorado al máximo dicha arma. Menos esta, que es el arma especial por haber jugado en hardcore. Entonces no puedo comprar la magnum con munición infinita porque no la he mejorado al máximo. Todavía. Jugué fuera de cámara, sí. O sea, ha empezado esta mañana en Aldea de Sombras. Creía que era su... Ahora entra por la puerta, ¿verdad? ¿Hay algo antes de que...? Uy. ¿O no? ¿No es ahora que entra? ¿O no? ¿Dónde estás? Tengo que coger la llave de la pared. ¿Qué llave, tío? Ah, vale. Era aquí. Yo si ni me acordaba, tío. Ahora entra. ¿Ya estamos abajo? Ahora es lo de la mano, ¿no? No existe el directo 4 de la historia. Sí, sí, sí. Lo que no está publicado, coño. Claro, claro. Hasta el final del juego, joder. Lo que no está publicado, tío. ¿Cómo me ha dado? Sinceramente, no sé cómo me ha dado. ¿Y cómo no me ha dado ahora? ¿No tengo para curarme? Sí tengo, pero no me puedo curar. ¿Por qué hay enemigos por en medio, tío? No lo entiendo. Ah, esto tengo que verlo. Pero claro, hay enemigos blindados. Y los enemigos blindados les tienes que tirar... Con mi escena favorita no se puede pasar. Les tienes que tirar granadas primero. Entonces, me podría comprar el lanzagranadas con munición infinita, pero vale 80.000 puntos si no los tengo. Debería jugar el modo mercenarios un poco para sacarme puntos y pillarme lanzagranadas. Con el lanzagranadas y el rifle este ya está. Y ya está. Es una seta, tío. Lo que me flipa es que se le pegue el traje, tío. Eso me flipa. Con el castillo. Tiene munición infinita porque soy un pro-player, tío. Hay un enemigo más que estoy farmeando, tío. Muérete, anda. Gracias. Anda. Está guapo el co-hot, eh. ¿Dónde era que tenía que ir, tío? Aquí no es. No me acuerdo. Hemos pillado la llave. Igual la llave había que ponerla de algún lado. Ah, creo que me acuerdo. No, no he probado el modo mercenarios. ¿Tengo curas? ¿Hemos dicho? Ah, ¿me puedo hacer otra? Tengo que guardar la... Tengo que guardar la... Tengo que guardar... Eso es que mi mamá, ¿eh? ¡No! ¡Déjame! Tengo que guardar lo que me den para hacer explosivos. Ahora es la pelea contra la segunda hermana, ¿no? Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. Ay, es verdad que necesito... Y ya está. Y ya está. No pueden mejorar... No pueden mejorar nada. Es la máxima dificultad del juego. Y este arma no la pueden mejorar más. Ya, tío. La parte de la muñeca... Me da una pereza. Ay, no puedo, es verdad. Joder. Lanza cohetes con munición infinita. Lanza cohetes no lo sé, pero que puedes tener en lanzar nada con munición infinita te digo ya que sí. Lo que no lo he comprado porque vale 80.000 y no tengo 80.000. Mamá es thick y es ciega también. ¿Dónde te han ido ahora, tío? ¿Dónde era que tenía que ir, tío? No me acuerdo. Al tejado. ¿Y cómo se iba al tejado, tío? ¿Y cómo se iba al tejado, tío? Uy, 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 uy. Eso es que me ha visto, eh. Déjame pasar, hija de la gran puta. Déjame pasar. Pues me mato. Ay, me ha tirado. Qué maja. Qué buena es mamá cuando quiere, eh. Madre mía. Dos curas instantáneamente, tío. ¿Dónde era, tío? Porque el ascensor es para allá, pero no está arreglado. O sea, creo que vas al revés, ¿no? Un placer, Berk. Si solo quiere mirar, no se contenga. Insatisfecho. Creo que es un precio justo. Mira el carambit. De cuchillo. A ver. Mira eso. A ver, ¿dónde coño era, tío? Que no me acuerdo. Me cago en la puta. Me falta la bola, por cierto. Por aquí es el ascensor, pero el ascensor lo pillas desde arriba. O sea, que tiene que ser por aquí, ¿verdad? Igual es por ahí. Bueno, igual no. Es por ahí, seguro. Mamá. 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 Cuando se vaya, tío. Que no me quiero gastar más curas. No tengo. Voy a esperar un poco a que haga de spawn. Me cambia la dificultad. Pues es la dificultad más tocha del juego. Cambian los enemigos. Por ejemplo, al principio, cuando llegas a la zona donde hay como... No es un maizal, pero hay como las hierbas esas altas que no ven mucho. Cuando te vas a meter en la casa que se quema, ahí de repente aparecen enemigos ya blindados. De estos del final del juego. Y me he quedado flipando. ¿Por qué es un munición infinita? Porque es un Resident Evil, tío. En los Resident Evil hay munición infinita. Lo que no tengo son curas ahora. Y me matan de un golpe en esta dificultad, básicamente. No, 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 no. Y me matan de un golpe en esta dificultad. Hay un logro de leer todas las notas, tío Y no lo tengo, ese logro Hay algo ahí Ah, la bola Seguro que me ha dejado algo, tío, no sé No apuntas, ¿pa' qué? Supongo que si te lo pasas en normal no tienes suficientes puntos para pillarte esta Y creo que esta, la dragón, esta, creo que se desbloquea después de jugar en hardcore Creo, me puedo estar equivocando, ¿eh? Puede ser la otra, hay dos Oye Quiero guardar, ah, he pillado la recipe para poder hacer balas de magnum también ¿Qué es esto de aquí? No, estas Entonces Debería guardar las cosas que pille Para hacer eso Vale Era arriba, ¿verdad? Pero puede estar mamá ahora dando por culo Mamá, por favor No, me intento, no quiero verte Mamá, por favor La bola, ya hay tiempo de ir a hacer la bola, no te preocupes Lo siento, has muerto Has durado, también te lo digo ¿Qué asco de bichos? ¿Qué asco de bichos? A ver si me acuerdo Hay un logro de pasarse el juego en 3 horas Pero tienes que tener las mejoras de velocidad Yo no las tengo todavía Me tengo que acordar de pillar los peces Eso sí Había varios finales, no tengo ni idea Me he dejado cabras, por ejemplo Entonces No sé Lo del tesoro No sé No, 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 no. Oh, no. Sí, puedes pillar munición infinita en la Magnum si quieres. Pero tienes que mejorar la Magnum al máximo primero. O sea, necesitamos un montonazo de dinero para eso. Y luego puntos, claro. Se ha quedado pillado. Lo que necesitamos son bombas. Eso es lo que necesitamos. Para algunas peleas necesitas bombas. Entonces... Es para lo único que tenemos que craftear. ¿El tesoro de estos, el que estaba ahí marcado, era necesario? ¿Es la última máscara? Un, dos, tres, cuatro. Tengo las cuatro, no sé. Ya lo hice, entonces... Ah, el tesoro de la vaga, es verdad. La necesitas entonces para pelear, ¿no? Supongo. O sea, tienes que ir a pillarla, vaya. Vale, como ahora aparecemos al lado de la zona de guardado, puedo hacerlo de la pelota, vendo, pongo las máscaras en su sitio y me voy a buscar la vaga. La vaga está en la iglesia. Pues no me acuerdo, tío. ¡Pero, loco! No me apetece, eh. Espérate. Y me das. Y me das. No quería meterme ahí. ¡Coño! ¡Qué pesada eres, tío! Buenas. Hay una espada láser, sí, o algo así. Hay una cosa súper rara. Me muero por ver los frutos de sus hazañas. Ya, que dice, sí. Lo que no entiendo es eso. Si tú tienes el rollo del virus, según la historia, porque cuando la Dimitrescu te chupa todo el orto, cuando te hace el corte y te chupa la sangre, porque no se da cuenta y dice, oye. Tú tienes el puto hongo este también, ¿qué está pasando? ¡Ah! Dice que está agrio ya, no te jode, pero... Eso no significa, oye, tienes la misma mierda que tenemos nosotros, ¿qué está pasando? Le debería resultar como mínimo extraño, de cojones. Bueno, pues, tomesé su tiempo. Tengo algo más que comprar. Proyectiles... Mira, aquí me venden esto, 300.000. La stake. 2.000 de daño, base. Esta es la mía mejorada. Pisa adicional para el rifle, pero no es para el mío, ¿no? Porque el mío se llama dragón, o sea, no es para el mío, ¿no? O sí. No lo sé. No, porque pondría dragón, ¿no? La mía es la dragón, rifle de asalto. Vale, no sé si tengo que poner eso o tengo que ir aquí. Igual tengo que poner esto y ya está. Eso es mamá. ¿Me vas a dejar hacer el puzzle? ¿Tranquilamente o qué? Ahora cuando salgamos por abajo, una vez de haber vencido a esta, tenemos que pillar los peces. Me tengo que acordar. Te puedes ir, por favor, Dimitrescu. No, 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 no. ¡Ay, qué pesada eres, hija de puta! De verdad. ¡Qué pesada! ¿Esta cuál es? Cuatro. Vale, pues si estas cuatro, estas dos. ¡Gracias! ¡Gracias! No me des No me des Que me quites toda la vida Has abierto la puerta Ahora ya si llego me va a hacer la animación Y toda esa mierda Me da mucha pereza Hacer lo de la segunda zona La segunda zona Me da mucha pereza Hay escenas que no puedes saltar Tengo curas Una cura igual Tienes suerte No sé si se ha caído ya Es que no sé si va por set piece Rayo que tienen que pasar ciertas cosas Esto es increíble No tienes ni que apuntar No es suficiente Más Más Escapatoria Ay no me he podido copiar Estaba tosiendo Toma maldición Por fin Era hora de volver ¿No? Que encontraban los peces Creo que sí Aquí había Lo que no tienes Lo que no tienes Es el Lo que no tienes Son las Por ejemplo esto Para el pozo Eso te lo dan con la historia O sea no lo tengo ahora Lo tienes que ir pillando con la historia Sí Sí los objetos clave Vale aquí van tres No sé cuántos necesito Creo que me falta apoyo también Y con eso me hago todas las recetas que me faltan Juntos como uno en reverencia Os invocamos En la Uy Tenía que mirar la llave O algo así Ah no había una aquí No No Tienes que mirarla Para abrirla O era luego Igual es luego Cuando has abierto para la chatarra El tubo del fregadero Es la palanca para el pozo ¿Qué dices? Pero si yo no la pillé ahí la palanca para el pozo. Es como una manivela, de hecho. Es una rueda, no es una palanca. Es más difícil. Sí, quitan más y aguantan más. Pero yo también tengo ahora el arma de esta con munición infinita. Mola porque eso es el final del juego, literalmente. Mira, 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 mira. Ah, bueno, si lo quitas también fácil, ¿eh? Ah, pues sí, no es complicado. Te puedes morir. Vale, gracias. Esta es la recompensa por pasártelo en difícil. No sé si es esta o es otra. Creo que por pasártelo en difícil te dan otra, ¿eh? Bueno, te la dan, te la dejan comprarla. Puedes ponerte munición infinita en cualquier arma si las pagas. Pero tienes que pagarlas con puntos. Ese es el problema. ¿Y esto? ¿Con qué llave va esto, tío? ¿Cuánto cuesta la arma infinita en la magnum? ¿Cuánto cuesta la arma infinita en la magnum? Ah, eso es con la llave de Luisa. Ah, mira, la cocina. Me falta pollo. Me falta pollo y más pescado. Lo que quiero mirar ahora es si me ha marcado ya en el mapa o no me lo ha marcado todavía. No me lo ha marcado todavía. Ahora no tengo que ir aquí, tío. No, pero esto es de cuatro alas. Esta sí puedo abrirla. Se ha abierto esto. Ah, vamos a lo de los pozos ahora. Podría vender toda la munición que pille. Menos la de la magnum. El animal, tú. Ah, lo de la chimenea roja ahora. Vale. Abro esto. Venga, coño. La madre que me parió. Ah, lo de la chimenea roja. Ah, lo de la chimenea roja. Me cuesta tanto ver las cosas que hay, tío. Aquí había... Ah, vale. Esto ya me pasó. Ya, ya. Sé que tengo que ir para allá. El código. Susto, ¿no? Era ahora. 07, 04, 08. No, 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 no. Madre mía, te dan igual, ¿eh? Es increíble Esto no era para los pozos Esto era para levantar el tractor de ahí Porque es un Resident Evil Y siempre puedes comprar munición infinita Te pueden pillar igual, ¿eh? Al final con la tontería Estos aguantan un huevo, tío A ver, con esto no, pero... En general aguantan un montón Para comprar el arma con munición infinita Tienes que haber mejorado el arma al máximo Y para mejorar el arma al máximo Tienes que jugar varias veces Menos esta, que esta la puedes pillar Desde que terminas el juego Vale, 80.000 No me mates, tío Vamos a sacar logros No tengo ni idea, no lo sé Ya veremos Ya veremos Vale, hemos abierto esto Ya tenemos esto Que es lo que no entiendes No sé De verdad No sé qué No sé qué es lo que no comprendes No sé ¡Oh, los pollos! Necesitamos más pollos Necesitamos más pollos, ¿eh? Vámonos 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 Y más pescados Tú, que necesito hacer Vale, espera Que esto lo puedo abrir por dentro Esta es esta de aquí Ok Era desde arriba, ¿verdad? Que había un agujero Sí La parte del final Tiene que ser difícil, ¿eh? Porque Ahí es irrelevante Lo que tengas Realmente Uy Va, ya podemos ir a la de las muñecas Mierda Debería hablar con el duque Lo que no está De nuevo Es el pájaro azul Los animales legendarios Ah, pues sí Hostia, pues Tiene que hacer spawn ahora Entonces Porque la primera vez que vienen No está O sea, que vuelve a aparecer Vale, pues voy a poder venderlo A ver Hay un logro de matar a los A los cuervos En el aire Y no lo tengo Si realmente desea salvar Como desee Vale, este podemos hacerlo La salud aumenta permanentemente Y este Nos falta un pez La velocidad aumenta permanentemente ¿Cuándo vamos a pillar peces, tío? No la marca en el mapa ya Aquí había peces, ¿verdad? ¿Puede ser que aquí hubiera peces? Es que no sé si puedo ir ahora Pero creo que no puedo ir, ¿verdad? ¿O sí? Sí puedo ir Espérate Si puedo ir Hacemos eso Prefiero la velocidad de movimiento Antes que la salud O sea, la salud también la quiero Pero no me corre tanta prisa Ah, es esto Es aquí Vale Pues sí puedo, sí Quiero ver Cómo de rápido es Quiero ver la diferencia Vale, tres más Realmente solo sé dónde encontrar seis peces Tres al principio Y tres después Ah, bueno Y luego en un charco también encuentras La putada es que la zona en la que voy ahora Te quitan las armas Que es la zona del feto Que es un coñazo, tío Bienvenido ¿Qué tal? Gracias A cocinar Listo Me encantaría que lo probara también Se armaré de peste Me queda solo una comida No me importaría repetir Me muero por el resto de ingredientes A ver Bueno Corro un poco más Pero Pero bueno Me ha estimado La verdad Esto tengo que juntarlo O sea que vamos a vender Esto de momento Debería mejorar la Magnum Para poder comprarla luego Supongo Una simple modificación Como esta No debería de tardar Comer es vivir Hasta la próxima Es que ni se nota Que corra más, tío Mira esto Me he puesto la mejora de movimiento Y no se nota, tío Se nota Pero lo justo No sé cuántos tengo que matar, tío Cinco Pues me debe faltar uno o dos O diez No sé Va, normal, no lento Yo creo que sigo yendo bastante lento La verdad ¿Qué tal? Uy, desafíos Ah, me han dado un desafío Caza furtiva Ah Ah, bueno Por Dios Tengo algo que decirte ¿Qué está pasando? Oye, hay que hacer lo del feto, tío Qué pereza Me da perecita No puedes disparar ¿Qué coño es esto? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar solo No puede ser real ¿Cómo va a ser el troll este aquí ahora, tío? Con esta dificultad No, no tengo balas de la Magnum ¿Sabes? Hay que poner la foto de familia La cabeza Y apretas Y apretas Esto que te apaga la luz Que se supone que ocurre aquí Porque yo no veo que... Yo no he visto que cambie nada No, no me voy a sacar el logro de las tres horas Supongo que para sacarte el logro de las tres horas Tienes que hacer una tercera run en fácil Con todo Y vas solo corriendo Porque también hay un logro de no comprar nada en la tienda, por ejemplo Yo estoy comprando cosas Estoy comprando mejoras y todo Entonces debe ser una run Una run especial solo para eso Aquí estaba la cabeza de la muñeca, ¿verdad? ¿Puede ser? O la cabeza de la muñeca o lo del caballo Había algo aquí O no, igual una planta Ahí ya está Pues igual no había nada, no sé Pues no hay nada Ah, había una cabra Vale, eso era Algo había Aquí di muchas vueltas y al final no había nada ¿Os acordáis? Tres horas es muy justito Pasarlo en tres horas Es poca broma Es muy, muy poco tiempo Quizá en una tercera vuelta podría Ya sabiéndomelo bien Porque hay cosas que no me sé todavía De memoria Lo he jugado solo una vez Al fin y al cabo Déjame saltarlo, tío No, gracias ¿Qué? Espera Y mi arma Igual esto no hace falta O igual cambia en cada vez que lo juegas ¿Cómo están los ojos? No lo sé No, es el mismo Esto es igual también Es el mismo también La pierna también Que había en la pierna, tío ¿La película? Ah, la palometa La película es en la boca No Uy, 052911 No hace falta si te lo sabes Si es el mismo siempre ¿Qué hace esto aquí? A mí tampoco me gusta esta parte La verdad No recuerdo si esto era Era así, ¿no? ¿Puede ser? Sí No está publicado el final Del Resident Evil Todavía Está subido pero no está publicado Da pereza lo del bebé Porque tienes que ir Y dar la vuelta, ¿sabes? Entonces, no sé Es un coñazo Uy Lo escuché Es muy flojo el juego El mejor amigo Le encanta este cuento ¿Es así o...? No Las dos últimas Sí Sí Y ya está. Uy No tenía que haber cogido el teléfono, porque ahora te llama ¿Hará falta o puedo pasar? Puedo pasar, perfecto Venga, que te he visto Da igual, si no se escucha mucho el juego Ya lo he grabado bien, he bajado el volumen ¿Era este? ¿Puede ser? Sí No, no, sí Tocan de ver a speedrunners a ver qué hacen Igual clipean en algún sitio O se pueden saltar animaciones como estas Igual, ¿sabes? Como cayéndose o algo de estilo Qué pereza Será mejor Es que no lo sé Supongo que tienes que hacer que hagas spawn primero Me corro más Vale, está ahí Me pone muy nervioso lo de la velocidad de movimiento, tío Porque es muy artificial Va a estar aquí ahora Vale Supongo que puedes hacerlo sin volver Yo siempre vuelvo para ver dónde está Porque supongo que tiene que llegar ahí y dar la vuelta Es que no sé muy bien cómo funciona su inteligencia artificial ¿Dónde estoy yendo, tío? Estaba yendo bien Estaba yendo bien Bueno, sí, estoy dando toda la vuelta Bueno, ahora es que no lo sé Bueno, así es que no lo sé Bueno, ya estáb версio A la vuelta Hmm tiene que venir ahora mira que ya lo sabía me ha dado susto igual tengo que esperar a que esté allí delante nuestra y salimos marcha atrás y listo venga coño pasa ya pesao te quiere levantar bueno es que no me acuerdo voy a ir por aquí porque me lío igual lo he hecho mal no lo sé tiene el superpoder de tener me asusto otra vez pero donde ah puedo jugar jugué con el aquí que no Isaac como ha reseteado la posición para que veas siempre esta animación ya está ya lo hemos pasado esta es la parte que menos me gusta del juego la verdad porque es una tontería de dar una vuelta están en el mismo sitio si 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 No, lo que es las posiciones No cambian Era para allá Lo que cambia es algunos enemigos Sí, le he pegado todos los días Sin falta No falla un día ¿Dónde coño era, tío? Me he equivocado ahora, eh Uy, me he equivocado O era aquí ahora Ah, vale Déjame saltarlo, por Dios Me cago en ¿Ella está detrás de todo esto? Y van dos Ahora toca el hombre, pez Es que realmente, tío Toca el hombre, pez Las cuevas La fábrica Y hemos terminado Ah, y la muñeca, es verdad Necesito vender cosas Es cierto, es cierto Que tampoco pasa nada realmente Porque como Bueno, pero es que luego Bueno, no lo sé Es pasta, o sea El efecto sería una ilusión Sí, luego Luego al final Leer los libros Y esta tía Los poderes de esta tía Es provocar alucinaciones Y controlar a las muñecas Bueno, es controlar A la mucomiceta Y la mete dentro De las muñecas Y por eso las puede controlar Tiene mucho daño Este arma Pero seguramente mejorada No se puede mejorar este arma Tiene el daño ya De la final de Chris Te has dejado la cabeza Joder, qué pena, tío Ya exploré un montón La primera run No voy a pegarme aquí 50 millones de vueltas Vamos a ir A piñón Vamos a dar Algunas vueltas Pero no tantas What? Ah, vale Debería vender Las balas de pistola, tío No, no, no Hombre Esto es el payback O sea, esto es la run De disfrutar Después de haber sufrido En hardcore Porque estaba la cosa tensa Ahora estoy disfrutando Como un puto animal Claro Me lo he ganado ¿Sabes? Me lo he ganado Pasándome lo difícil Esta es mi recompensa Teníamos lo de los pozos Lo de los pozos Se pilla Uy Fue todo un extraño pájaro Ah, vale Si ya lo hemos matado No lo tengo, ¿no? Ah, sí Sí lo tengo Ya, tío Quiero mejorar la magnum Ah Quiero mejorar la magnum Para tenerla Con munición infinita, tío Vale Ah, pues no tenemos La pelota esta No sé si igual Se pilla más adelante Se pillaba más adelante Y luego volvía Aquí, ¿puede ser? Yo no quería apagar esto Lo siento, tío Has caído en mi trampa Has caído en mi embrujo Ah, quizá ya la tenía No lo sé No me acuerdo Ah Ah No me acuerdo 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 Así de a gusto, claro Pero así de a gusto Porque ya he sufrido el contraste Si el juego fuera así, de principio sería una puta mierda A mí ahora me mola esto porque He sufrido lo que tenía que sufrir, ¿sabes? Entonces, ahora es el contraste Lo que me mola Si el juego fuera así Ni me lo habría pasado, porque me habría aburrido Pero me mola eso He pasado, he sufrido, pues ahora digo Hostia, pues ahora disfrutar ¿Esto le resulta familiar? Ah, tesoros Eso tengo que fusionarlo Oh, señorita Angie Tan adorable Las muñecas de porcelana Están de moda Mira lo que llevo, ¿eh? Llevo una hora y 45 No me paso el juego en 3 horas ni de coña, tío Y está el logro de pasárselo en 3 horas No lo veo fácil, ¿eh? 3 horas, tío Mira cómo estoy jugando, ¿eh? Hombre, no Ahora era la vuelta No hacía falta, por ejemplo O sea, hay cosas que no hace falta que las hagas Madre mía, lo matas como si fuera mierda Es increíble Qué puto disfrute, ¿eh? Ya está, hay nada más Ya, lo más coñazo es la muñeca O sea, me lo debería poder pasar en un par de horas más, yo creo O sea, ya que estoy me lo paso Que no vamos a tardar mucho Me vas a matar, tío Me estaba cubriendo, ¿sabes? Me estaba cubriendo Loco No tengo vida Tengo la idea que cuando me cubro Casi no me quitan vida Entonces Vale Aquí había... No, lo que me falta son peces, ¿verdad? Me faltan peces solo No, pollos no Pollos ya los he pillado ¿No? No lo sé Ya, supongo que es eso Para pasártelo En fácil O sea, en tres horas Tiene que ser la tercera run Tiene que ser hacerla la tercera run Puede vender la carne No lo sé La de calidad seguro Porque te sale en el inventario La otra no lo sé Los peces eran Post pez gigante También Había más peces Después cuando podías pillar la barca Pero ya he hecho lo de los peces Que me he puesto la mejora de correr más Me falta solo una mejora La que me aumenta la vida Que todavía no la tengo O sea, lo que aguanto Y no la tengo Todavía no tengo la mejora esa Uy Eso para luego Habéis visto Soy un speedrunner, eh Habéis visto como optimizo Vaya maestro, eh Como optimizo las balas infinitas Habéis visto Es increíble Necesito lo de la barca Las llaves Por eso he roto esto Aquí igual Ahí aparecen enemigos blindados Ya, eh Ya, eh No, no, no 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 ¡Holta! Te lo juro que me lo estoy pasando solo otra vez Porque Me lo pasé en hardcore y Sufrí un poco Y ahora esto es mi redención Que tonto Deja de hacer ruido, que eres idiota Como tengo el inventario, tío Tengo que vender todas las balas de pistola La pistola no la quiero vender, la quiero mejorar La pistola para poder comprarla Y la de balas infinitas también Eso no lo llegué a abrir en mi partida Nunca volví aquí En la primera partida nunca volví Tiene que ser luego Dificultad periodista Lo gracioso es que estoy en dificultad máxima Ya no estoy en hardcore Estoy en aldea de sombras Que es la que está por encima Pero como te dejan usar munición infinita Pues yo vengo aquí a disfrutar Para allá no será, ¿no? Es que tiene que ser luego Puedes pasar ¿Puedo ir ahora? No creo, ¿no? Nada, está cerrado Tienes que ir luego Tienes que ir luego Tienes que ir luego Tiene dificultad más ¿Hay otra por encima de aldea de sombras? Yo me lo pasé en hardcore Que es difícil Y cuando te lo pasas en difícil Se desbloquea muy difícil Que es aldea de sombras No creo que haya otra por encima No me deja romperlo desde aquí Qué cerdo No me deja Joder, tengo el cuchillazo este Cuidado Esto creo que ya me he saltado La otra parte Comprar Algo más que pueda comprar, tío Porque esto es de la otra arma, ¿verdad? Es que esto es para la WCX esta Yo estoy usando la dragón Vamos a seguir mejorando esto Hasta luego Ven, demolición de la pistola Ya ahora la vendremos Puede ser que me dejará este baño Hay un logro de abrir Todas las puertas de baño, tío Y me debe faltar alguna Y no lo tengo, el logro Abrir todas se la vi marrón ¿Seguro? Seguro que es en la misma run Pues eso tendría que ir mirando una guía, tío Pero es que claro Es que eso no lo puedes hacer La vez que lo hagas en fácil Porque cuando juegue la última run Si es que lo hago en fácil Para pasármelo en tres horas Ya va a ser la última O sea, no me voy a sacar el platino Porque no quiero jugar cinco veces, tío No me puedo tirar No puedo optimizar la bajada Toma, bájala optimizada No hay daño por caída Soy un speedrunner No se puede subir el fof Ni un pelín más, ni nada No se puede Hay mods, sí hay mods Ya han hecho mods para ello Venga A su vez la dificultad Y es todo igual Pero cada vez tienen menos fof En esta dificultad Verías el punto de mira Y nada más Se da polla, la verdad No, no lo eres, no ¿Llego? No Vale Ya, quiero probar el modo mercenario Sé que no lo he probado Lo tengo desbloqueado Pero no lo he probado Te lo vas a hacer en tres horas Llevo casi dos Es poco probable He pescado uno gordo Tengo que salir de aquí Tenía que dar la vuelta esto, ¿no? ¿No? Ah, no Ah, ¿podía subir aquí? Ah, era solo darle ¿Ves? Era arriba Que tienes que dar la vuelta Y no me acordaba, tío Tienes que venir aquí A ver esto Para poder ahora volver a tocar esto Sí Es una tontería, tío Te hacen quitar la manivela Para volver a ponerla Y no Basically, desde la vuelta ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Cuánto aguantará este boss, tío? Con este arma Verá este azul ¿No? Porque está... ¡Ah! ¿Lo han cambiado? ¿Está cambiado? ¿De la otra vez? ¿O no? No O sí No, de acuerdo Bien Mira, que lo podrían matar aquí ¿Me puedo hacer? A ver ¡Vamos a la espada! ¡Anda! ¡Observa! Tendré que enfrentarme a él Tiene que hacer eso obligatoriamente ¡Ay! ¡Es un sonido, tío! Casi eléctrico Casi eléctrico Me ha rozado el ácido Me ha rozado y casi me mata Pues sin munición, ¿sabes? ¡Venga, coño! En la vida y en la muerte ¡Asqueroso! Tío, ¿dónde era? Me cago en la puta Igual era donde estaba Que tenía que irme No lo sé Ahora seguramente sea el momento De ir a por el cofre ese, seguro ¡Ah, cojo de sí! Me han manejado justo ahí La salida está adelante Estoy recordando ¡Noscillos! ¡Ah! ¡Que haya pan en vivo! ¡Ah! ¡ givenzco! Le pega al frasco Es verdad, tío, el puto frasco este Nadie le hace caso, tío, al frasco ¿Dónde era, tío? Por allí no es Porque por allí es donde... O si no, aquí era, ¿no? Ahora no hay agua, claro, es aquí Esto no lo hice en mi primera partida, ¿ves? Aquí no vine Es de los pocos sitios a los que no vine en la primera partida No vine a buscar esto ¿Hay peces? ¿Cómo? ¿Cómo que hay peces? ¿Hay otro más? Bueno, más adelante tenemos más, ¿eh? Ahora hay que ir a la zona de... A la zona del tonto ese y luego a la fábrica y ya está Y es el final del juego O sea que realmente no queda tanto No, no he probado el modo mercenarios Me estoy mareando fuerte Sorprendentemente no me marea este juego en concreto Y mira que me suele marear el fof pequeño No sé muy bien por qué Supongo que porque me va bastante suave Quitando las caídas cuando los ataques esos de los bichos De las hijas de... De la señora gigante No hemos pillado la pelota tampoco, ¿verdad? No he pillado la pelota esta, ¿no? No Me he dejado un montón de cosas, tío En esta segunda vuelta La pelota es donde estaba la Magnum ¿Y dónde estaba la Magnum, tío? ¿Era para allá o cómo? No, porque por aquí vuelves al casco viejo ¿Dónde era, tío? Ah, era para acá Igual era para acá No me acuerdo, tío ¡Ah! Sí, ahí tengo el logro Nos faltaba una, entonces Ah, aquí está Ah, pues aquí pillamos la Magnum No voy ni a ir, tío ¿Para qué? Voy a hacerlo de la pelota y me piro No me hace ni falta O sea, la Magnum ya la tengo O sea, que no Puede haber munición La puedo craftear ahora No, no En tres horas no me lo hago En máxima dificultad no Si jugara en fácil, sí Pero en la máxima dificultad no Porque aguantan los enemigos No mucho, porque tengo el arma que tengo Pero aún así aguanta Claro, cuando tenga la Magnum Infinita Entonces me lo paso La Magnum infinita y en fácil Pues me lo paso en tres horas Pero me da mucha pereza No, esta partida No va a ser de tres horas Ni de coña Pero me da muchísima pereza Pensar en pasármelo Por tercera vez Me da mucha pereza, tío Ah, me estaba confundiendo ahora ¿Tendré suficientes peces para hacer la receta? Voy a mirarlo en un momento Vale, pues tengo todas las recetas ya Hay un logro, sí Hay un logro de acabar el juego en tres horas Voy a vender esto porque no voy a conseguir lo otro Ya me lo he pasado básicamente Bueno, quiero vender también Puedo vender los ingredientes ahora, ¿no? Puedo venderlos Supongo Munición de pistola Buah, pero es que así voy a tirarme la vida, tío No, pero si no lo vendo porque me de pasta Lo vendo porque me ocupa espacio en el inventario Y pensar que yo compraría esas cosas No No te pone 30 directamente, tío Voy a vender un poco de escopeta también Voy a vender un poco de escopeta también Es igual Mejorar 130.000 Vale, ya me han mejorado el daño al máximo de la Magnum Eh... Ya está Debería vender la carne, eh Los ingredientes No los necesito ya Lo he mejorado todo No puedo No puedo Vale Vale Madre mía Algo más de valor Puedes usar click y la D y ver más rápido Bueno Ya los he parado Próxima vez Buah, esta escena es un coñazo Porque es lo de meterte ahí dentro Qué pereza Ah, para allá ¿Os acordáis que para allá había una cosa extra? Buah, el señor ventilador, es verdad Qué pereza, ¿no? El increíble señor ventilador da pereza, eh Ay, qué pereza Tengo la máxima resistencia y la máxima vida Un random me ha puesto en rojo de un golpe, tío Oh, me ha puesto en rojo de cinco Buah, y la parte de Cris Qué pereza, ¿eh? Uf Cuanto más lo pienso Más pereza me da jugar algunas partes, ¿eh? Más pereza me da jugar Tres veces en la pelea contra el pavo Ese que peleas en una habitación de un metro y medio Por algún motivo Tienes que apuntarle tres veces, tío Pero, loco Eres muy pesado, ¿eh? Me da tiempo antes de que me corten Oh Venga, coño Oh, Dios No sé por qué algunas cosas no puede saltar Las otras sí, ¿eh? Llevo dos horas y doce minutos, tío No es ni difícil En Aldea de Sombras Ni de coña me lo hago en tres horas Pero ni de broma, vamos En fácil sí Porque además hay muchas zonas que ni peleas Vas corriendo y aunque te den Sigues en línea recta y ya está ¡Suscríbete! 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 Vale, gran chon Necesitar usar Tío, no tengo las granadas Aquí ¿De repente me hace daño? ¿He abusado de eso todo el juego? No, no me hagan bajar No me da pereza ¿He recargado? ¡No! ¡Me he caído! Tendría que pillar eso, tío Que eso vale pasta ¿Subes o qué? Ok, de puta madre Joder Poca broma, eh Voy a pillar eso también, tío Ya, es que quiero pillar el Quiero pillar la magnum infinita Pero es que Vete tú a saber cuánto vale eso, tío Debe valer un pastizal No son puntos de estos lo que valen, eh Eso no es dinero del juego Son puntos que sacas por hacer cosas especiales Voy a tener que usar la magnum Para el de aquí abajo, ¿verdad? Puedo probar sin magnum primero A ver Esta es la más barata No lo sé Porque para poder comprar una infinita Tienes que haberla mejorado al máximo En la historia Esta te la dan por pasarte el juego No te la dan Mira, no me he dejado esa Se te desbloquea y puedes comprarla Esta cuesta 80.000, creo Claro, si juntas la magnum infinita Y pasártelo en fácil Esta zona, por ejemplo, ni hubiera peleado Habría seguido corriendo Porque si me pegan, me da igual No me tienen que quitar nada en fácil Nada Claro Claro, el modo mercenario Este tiene que dar a punto Si yo no lo he probado Uy, una bebida Ya tengo que usar No, no, no Vamos a hacer usar la magnum No me apetece la verdad Recordemos que tengo puesta la mejora de velocidad Es decir, que corro más de lo normal Si moriria infinita es un coñazo Porque tienes que gastar la magnum Y luego poner las bombas y las granadas Todo lo que tienes Que es lo que me pasó la otra vez, que me quedé tiritando Los he pillado todos, tío No Ahí Ahí Sí, vale Ah 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 Queda la fábrica La parte de Chris Y hemos terminado Que no es tanto Pero la fábrica Hay que dar vueltas Y los enemigos aguantan Y está el increíble Señor ventilador Ahí dentro En 45 te lo hace A no ser que se salte Partes de la historia Usando algún tipo de glitch En 45 minutos No se lo pasa ni Dios Porque hay un montón De escenas Que te tienes que hacer Sí o sí O sea no hay manera A no ser que te puedas saltar Partes de la historia Glitcheando por las paredes O algo de eso Que es probable Bueno Ahí hay un bicho grande Un spire grande Dos horas y cuarto Solo cuchillo sin curas Joder Me alegro y me alegro Pensamente de ver Que sigue vivo Bien Estaba pensando En cómo pasar el tiempo Vale Vale Mejorada al máximo La magnum Ahora en teoría Debería poder comprarla La infinita ¿Cuánto llevo? Dos veintiuno Y estamos yendo a la fábrica En dos veintiuno Esto no se puede saltar ¿Qué ha sido eso? ¿No tiene más visiones? Hombre Claro es que el carambit Igual quita más Porque yo lo tengo Tengo el cuchillo bueno Pero no sé cuánto quita No lo he usado ni una vez No En tres horas no me lo voy a pasar Porque la fábrica es larguita Y luego la parte de Chris Es una mierda Como un piano Entonces Yo no me lo hago en tres horas Ni de coña En difícil no En fácil y con la magnum Seguro Claro es que hay que hacer La pelea contra Contra Joder con Chris Cuando te metes en la cueva Y tienes que dispararle Al tío ese tres veces Tú me dirás Es que eso es una mierda Tío Puede ser la magnum Sí Comunicina infinita De hecho Ahora mismo Ya podría ir a comprarla Lo que tendría que salir Y ver cuánto Tengo 34.000 puntos ahora Más 59.000 Ni de coña me basta Que hay un montón de cosas Que no he hecho Es padre de padres ¿Ves? Cuando me lo pase Me darán 100.000 más O sea que igual Supervivencia Crea 150 objetos En el menú de creación de objetos Queda 300 objetos Todo esto no lo he hecho Por ejemplo Abre 15 cerraduras simples Con ganzúas Por ejemplo Eso tampoco Completa todos los tesoros Que pueden combinarse Me falta uno Mueve la pelota Desde la habitación De los winters Hasta el estudio Eso es al principio Abre todas las puertas De retrete En una partida Eso tampoco lo tengo Y así ¿Cuántas balas de magnum Tengo por cierto? A ver Joder Qué triste Pero podemos craftear Alguna, ¿no? Seis Munición de rifle ¿Para qué rifle es este? Ah, para el que tengo Claro Pero no hace falta Que me las compre Voy a craftear una cura Dos curas Vale Me debería poner La magnum Espérate Acceso rápido Ahí Aquí Sí, pero es que Los Resident Evil Siempre han sido así De rejugar O sea, esto no es ninguna novedad Funcionan así Los Resident Evil De rejugar Y conseguir cosas Y El cuchillo me lo compraba Los Loles Sí, hay como una espada Láser La he visto antes En los Extra Ahora cuando lo no pasemos Solo enseño Todo el tema ese Porque ya que estamos Lo terminamos Y no queda nada No esperaba pasármelo Tan rápido La verdad La pelea contra el ventilador Hombre O el hombre ventilador Y contra Contra el bicho gigante Ese con Chris Me da Una puta pereza Que flipas La fábrica entera Esta me da pereza Por cierto ¿Y ese enemigo Allí en medio? Para joder Por lo que veo No, no era tan larga Esta zona Sobre todo Si no voy a hacerlo todo Como la otra vez Que hice el puzzle ese Y construí Crafté la maza También ¿Os acordáis? Ahora no hace falta Que haga nada de eso Puedo pillar un poco Lo que vaya viendo Y para adelante Todo el rato El increíble señor El increíble señor Ventilador es jodido Tío Porque No le pueden dar Casi nunca Tío Tiene un montón De momentos De invulnerabilidad Venga coño Callao ya la puta boca Pesados Si es tan tonto El señor ventilador Que su historia Es que se amputó Las manos Él solo Con su propio ventilador Es que es idiota Esto es de locos Tengo que subir Aquí está para guardar Aquí está el puzzle En teoría Es para acá Es que si me acordara De memoria Tío Del camino Iríamos mucho más rápido Para no tener que dar vueltas Vamos a dar mil vueltas Porque no me acuerdo Has hecho el logro De disparar A uno de los que cuelga De ahí No Hay un logro de eso Pues ahora cuando pasemos De los que están colgados Para salir Uy este Pero bueno Pero hombre ¿Y tú? Coño Ya tienen que usar Granadas Bueno Uy Oh ¡Qué pesado! A ver, eso se vende por una pasta Podemos ir a mejorar cualquier otra arma Porque ahora mismo da un poco igual Necesitamos para hacerlo del molde Esto lo abrimos luego Ya, se despierta ahora, perdón Gracias Fíjate Anda, ya vienen con jetpacks Pero bueno ¿Onda? ¿Y esto? Pero bueno Que con estos peleé solo contra uno, creo En la historia, ¿no? O dos Fíjate que cucos, eh Que cucos ellos Sí, sí, vienen a darme dinero No vienen a nada más No 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 Ah, que se puede hacer eso Ah, que te pasaste esta zona corriendo Ya te digo que en hardcore no, eh Porque, joder, me quitaban toda la vida, tío Las máquinas estas Se pueden esquivar, pues yo no fui capaz, tío Igual con la mejora de velocidad Pero yo no la tenía La he pillado ahora Si mejora se puede pasar también Pues yo pasé y me metí en un hostiazo Y dije, no me arriesgo porque estoy en difícil, tío Eso no me voy a quedar sin munición de esta manera No había un logro de... ¿Me habéis dicho de darle a uno de estos o qué? Ahí que había Ah, es para hacer el mazo, era El engranaje Ah, los que cuelgan fuera Ah, bueno, pues no Pues ya no lo he hecho eso ¡Vamos! ¡Qué pereza! ¿Has visto cómo espirruneo? ¿Cómo optimizo, eh? ¿Para hacer solo una vuelta? ¿Has visto? Para que se vaya crafteando mientras... Mientras aniquilo. Era por ahí, ahora. ¡Qué desafío! Pensé que uníamos fuerzas contra la forra de Miranda. ¡Ah! ¡Me adoptó! ¡A nosotros! ¡Como hijos! ¡Me soferró en la aldea! ¡No! ¡Bordados es el piste durante décadas! ¡Es capaz... ¡Divir la humillación! ¿Cómo? ¿Me has dado a través de la pared? Me acabo de quedar loco perdido No sé dónde es Este es el fruto de mi poder ¡Al fuerte destruya al débil! ¡El mundo funciona así! ¡Nunca debiste retapar mi oferta, Ethan! ¿Qué te harás? Oye, ya me estoy perdiendo, tío Ah, ahí ¿Qué te harás? Eso ni para qué pillo munición, la verdad Para venderla, supongo Bueno, da igual Joder No le he dado Ahora sí No me acordaba, tío Del increíble señor ventilador Versión V2 No me acordaba para nada, tío ¿Y esto me lo pasé ayer? ¿Ayer o antes de ayer? ¿Cuándo me pasa el juego? Ah, estos que cuelgan Me han dado un logro Defecto de fábrica, buena Miranda cree que solo somos niños Ah, no le importamos No Pasa tiempo, que no es humana Debo destruirla Me importa una mierda tu drama familiar Hasta luego Aquí otra se podía romper esto Y había Para vender, ¿no? Y la pelea contra el pavo este Te la... Joder Entendrías el último de los cuatro Y tal, y cual, y no sé qué Y luego la pelea es una mierda Buah, aquí vienen los... Aquí vienen dos voladores Venían en... En difícil eran dos voladores Igual aquí son más, ¿eh? Igual tengo que sacar la Magnum A pasear, ¿eh? Bueno, la Magnum no sé Pero esta ¿Y estos vuelan? Bueno Tú me calmas Espérate Vale Ah, que no te había matado Perdona Ah, que no te había matado Oh, no he disparado a otro desde ahí Me falta uno ¿Cuál me falta, tío? Ahora lo que falta es craftear la llave Sí, ¿no? Craftear la llave del caballo es La de la fábrica y ya está, creo Si no me hace la memoria Bastante casposo el juego Si estás viendo esto, que es la segunda partida Donde voy con munición infinita Porque ya he pasado el juego normal y tranquilamente Pues igual te parece una mierda, pero... No sé, a mí me ha gustado el juego, la verdad Pero esto está cerrado, no puede ser por ahí Ah, bueno, pero ese... Ese se puede romper igual, ¿no? Pues no Hostia, qué raro, ¿no? Hay una puerta, es que soy idiota Su mayor problema en PC es el FOF No tiene ningún sentido El tema del FOF es una vergüenza Una vez pase, dos veces Que te pasen lo mismo dos veces con el ventilador, chico Aprovecha y saca el logro de disparar de lejos ¿Qué logro es ese? Es que no lo he mirado, eh O sea... ¿Veis la serie de Invencible? Que recomendaste, me gusta Porque me he recordado cuando mi padre me pegaba Joder, de nada De nada por traer Por traer de vuelta Recuerdos agradables Antes de pillar este ascensor Estaba el molde Y me he equivocado O te lo dan ahora Igual te lo dan ahora No, está aquí Eres el único Con que no ves el poder de tu hija ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso Vale, quiero hacer el molde de la llave Subir y entrar por esta puerta Y se acabó Peleamos contra Fanman Y luego ya es la pelea contra él, ¿no? Y luego es Chris Y ya hemos terminado No te puedo vender mientras bajamos, tío Sí, Farman, Magneto Y la parte de Chris Que bueno, me da pereza Pero oye No puedo guardar mientras está en movimiento No puede mal No puede controlarlo, eh 2'44, tío Me lo voy a pasar en 3 horas y media O por ahí Había susto ahora Yo que te estoy empujando, hermano Es que no me acuerdo del camino más corto, tío Si era por abajo Sí, hay explicación en la historia De por qué aguantas tanto Básicamente eres un champiñón Y ya con esa info tú ya entenderás Tío, me das pereza La Magnum mejorada al máximo Es risas Es jajas Ya, es que quiero ver cuánto me cuesta Ponerle balas infinitas a la Magnum Ahora cuando lo terminemos lo miraré Me da mucha pereza pelear contigo, tío Entonces si te vienes Ah, no me has visto Qué de puta madre Hasta luego Joder, qué pereza la virgen Me vais a hacer sacar la Magnum Y no me apetece, tío No tengo Me aguantas un disparo de la Magnum He fallado el otro Soy malísimo Dos disparos de la Magnum Me has hecho gastar Tres disparos de la Magnum Pero tú quién eres Tú quién eres Y por qué aguantas tanto, tío Míralo Ha muerto Ha muerto por cetoacidosis diabética Se ha muerto el tío Tengo cero Sí, o sea El tío este te vende una Que es como la Magnum Pero tiene un montón de balas En teoría Y vale 100.000 Entonces esa también hay que pillarla, tío Uy, la pelea con el ventilador Qué pereza Es que no sé cómo hacerla rápido, tío No quiero gastar de la Magnum O sea, minas cuando tenga fuego Igual Aquí qué hay que hacer, tío Esperará que rompa, supongo Joder Me he metido aquí yo solo, tío Ahora Me he encerrado yo solo, la verdad Me ha hecho un golpe a stunlock Y a muerte instantánea Joder Eres todo un valiente Pero ya está bien de charla Una mina Hora de morir Puedes oírlo, ¿verdad? Alguien te espera No le cortas, pero Tengo que tenerlo a la vista, tío No le cortas, tío No le cortas, tío ¡Gracias! Coño, qué rápido, tío. No quiero gastar balas de la Magnum, tío, en serio, no me apetece. ¡Uh! Oye, hay una bomba aquí, coño, la cométela al menos. Tendría que haber puesto detrás, tío. Buah, me acabo de encerrar. ¡Uf! Buah, aprendo a hacer rápido esta pelea o no me lo hago en 3 horas el juego ni de coña. O sea, ahora no me lo voy a hacer, pero digo en fácil incluso. Aunque en fácil igual lo mato rápido, al menos, con la Magnum. Me he quedado encerrado, tío. ¡No! Y me mata, tío. Putas paredes, macho. No me puedo craftear más bien este. Todo un valiente. Pero ya está bien de charla. ¡Hora de morir! ¿Puedes oírlo? ¿Verdad? Alguien te espera. Aquí es lo que se supone que tienes que hacer en esta primera parte ahora cuando viene como un animal este. No tengo tiempo para esto. ¡Fuera de mi camino! Tío, uso la puta Magnum. ¡Ay! Me da. Pero bueno. Hasta que le puede dar un poco de gratis por el lado, eh. No lo sabía eso. El truco es meterlo ahí, yo creo, en la esquina. Si puedes, para matarlo rápido. Seguramente encerrarlo en la esquina. Y reventarlo. La verdad es que me gustaría ver algo, tío. ¡Bah! ¡Oh! ¡Qué pereza! Esta es la peor pelea del juego para mí, tío. Es aburridísimo. ¿Cómo? ¿Me está dando el fuego ahora por primera vez? ¡Ah, vale! ¡Coño! Ahora han muerto. ¿Qué pasa? Ya, y de repente no hay fuego Es súper rara, tío, no sé La parte esta de la fábrica Es muy rara ¿Cómo te quedas? Pues queda muy poco, la verdad Ahora es la pelea contra Un Transformer y la parte de Chris Y ya está Bueno, y la pelea final Ahora es historia Ah, vale, qué susto, tío Vale, no, ahora es cuando aparece y te tira Y ahora encontramos a Chris Me da el EVA 01 Ahora tenemos un mecha de repente Ya voy Saltando escenas Es un shock que flipas, eh De repente De repente me veis en un puto mecha al instante Súbete al puto EVA, Antonio Inviernos Muy bien Muy bien ¡Eres una maldita cucaracha! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Vale! ¡Hora de pernicar antes de matar a esta doctora! ¡Acabemos con esto! ¡Añadiré tu cadáver a mi aplástico! ¡Esto es lo mejor! No sé, igual en esta dificultad me hace daño, pero cuando me lo pasé es difícil y no me hizo nada. Ni me tocó. ¡Esto es lo mejor! ¡Y eso es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Encantar! ¡Oye! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Suscríbete! 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 No estoy dando ¿qué? ¿Allá arriba? ¡Tenemos el menú! ¡Tenemos el menú! ¡Tenemos el menú! ¡Tenemos el menú! ¡Habéis el menú! No entiendo muy bien que pretendían con esta pelea La verdad, porque me la hice en difícil y no me tocó Estoy en máxima dificultad En la siguiente Y otra vez es igual, no cambia No veo nada diferente No sé No recuerdo lo larga que era la pelea esta Tienes un arma melee para cubrirte, en teoría No sé en qué momento vas a necesitar cubrirte Pero existe Ahora era como una cinemática o algo así No me acuerdo ¿Es ahora rollo cinemático? Sí, ¿no? He disparado solo Ah, tenía que dispararle yo con armas, ¿no? ¡Vamos! Allá vamos, Inman Correcto final Con lo que piensas Acabado ¿Verdad? Con la sangre Jamás me vendrán ¡Esto se va! ¡No! ¡No! No me acuerdo Si era Tenías que acercarte Sí, ¿no? Deberías haber aceptado mi oferta Ah, que no subiese en el tanque ahora, sí Menaza no usen la otra vida ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El poder de Raus se la vida! ¡En cuanto más te va a mi alma! ¡Aaah! 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 Ahora ya puedes saltar Vamos a pasar directamente al otro A la parte de Chris Pues esta parte va a ser jodida Con la granada sí eso y tal todavía Pero aún así son muchos enemigos Pero bueno, tengo Aquí ya tengo sus armas Pero tengo esta infinita O sea que bueno Pero da igual O sea, es irrelevante Hay un logro por pasártelo en tres horas Pero no me lo voy a pasar en tres horas Tengo contacto con armas biológicas Me hace muchísima gracia que diga Atentos armas biológicas Y que literalmente un segundo más tarde Diga armas biológicas Es increíble Esta parte no dura mucho Es realmente dos calles del pueblo Y el tema de tirar los nukes desde el cielo Que el problema de eso es el espacio Para la pelea Que habrá que ver cómo hago eso Quiero ver el tema de la Magnum Vamos, tío ¡Vamos! 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 Una corta es la cura, tío Igual aquí puedes correr y ya está Aunque supongo que igual no se abre el camino Te persiguen Pero igual te conviene la pena llegar hasta aquí Y cruzar esta zona Y ya no te siguen Te proporcionaré fondo de cobertura Tardaré un minuto Recibido Aquí Tundra Dejamos provisiones en una de las casas, capitán Sírvete La primera vez que llegas aquí flipas No tanto por llevar al Chris Que a mí me suena los cojones Pero porque de repente tienes un arma que quita, tío Cuando llegas aquí la primera vez tienes este arma Y dices Dios, es la polla Me van a tirar flechas y me van a joder Coño El tío ahí Inyectándose la La vacuna del COVID sin hacer cola, tío Te sigo de frente a mi madre, tranquilo Te sigo de frente a mi madre, tranquilo Te sigo de frente a mi madre, tranquilo Joder ¿Para qué uso un arma que no sea esa, tío? Gastando balas, como un puto pleb No, no Molición infinita, tío Joder, qué pesados, tío El parado Joder Madre de Dios No sois pesados, tío Y más peña He llegado hasta el objetivo He sacado más cosas Cuatro, vale Recargando 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 Un minuto Hay un enjambre Ya, no sois Todo lo que me jodió Qué es lo que No sois Joder, no sois Bane Yo los voy a dar Mane Mi polla le está estimulando. No te jode. Loco, muérete, tío. No me dan. Ah, que no se ha muerto. Creo que no ha contado, ¿eh? O sí. Loco. ¿Son inmortales? Creo que por distancia eran inmortales, tío. Anda, mata otra vez. Que eres Legolas. ¿En versión hombre lobo o qué coño pasa aquí? Joder, colega. Ah, ¿son cuatro? Joder, tres de estos, tío. Listo, capitán. ¿Qué quieres? No. 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 Un momento. Debemos eliminarlas rápido. Cinco más en la montaña. Lado este. Estoy cerca. Me interro. Me junto con el náser al hombre tipo y yo me encargo. Toma eso. Bien. La mi camiseta debe de estar ahí. ¡Oh! Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Esa cosa viene de aquí. Ahora viene la peor pela del juego. Mírate el espacio que hay. ¿Lo veis? Ahora veréis el bicho. Los que no lo hayáis visto. Ahora veréis quién viene. Sigo sin entender cómo pelear contra este tío. No me ha dado ahora. No sé por qué. No. Bien. Busca la señal del localizador. Dame un respiro. Bien. Como pensaba. a veces no te da a veces si no se no se al de cap con que se le ocurrió hacer esta pelea en esta habitación es para despedirlo lo digo en serio no es normal no hay ningún motivo para hacer esta pelea no me puedo curar no 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 Ah, que son cuatro Bueno Me va a matar, tío Y me corta el ataque La madre que lo parió, tío ¡Pero muérete, hermano! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pelea de mierda, tío! De verdad De forma no irónica, te lo juro O sea, que una persona que se haga llamar Game developer Crea que esta pelea está bien Y es aceptable Es como para decirle Perfecto No vuelvas Si Miranda era la falsa mía ¿Dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después Concentraos en el plan La tengo Es la Megami Z Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde Pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí El laboratorio de Miranda Ah vale Sí Para que La secuencia es aquí Te hacen hacer esto tío No es una secuencia ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Debo darme prisa La preparación es ahora más importante que nunca Tío y 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 3.000 por favor cuídese gracias 3.000 de daño quita más que mi magnum tío 2.900 más 2.900 supongo 3.000 3 horas y cuarto tío lo he dicho 3 horas y media voy a tardar también estamos en la máxima dificultad en fácil con la magnum con balas infinitas te lo haces en nada el juego tengo munición de esto fuera de mi camino tengo una cura tío pfff solo tengo una cura tío ah bueno igual es inmortal a ratos si no lo sé igual no tendría que haber gastado las balas como las he gastado ahora mismo así que ya puedes morir así que ya puedes morir y 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 Voy a tener que comprar alguna cura, ¿eh? Yo creo. Solo llevo una cura, tío. Debería volver, ¿eh? Pero... Debería volver a comprar alguna cura. Porque si no, no... Va a tener dos curas al menos. Supongo que no le puedes spamear y matarla rápido. Debe ser inmortal a ratos, aunque no lo parezca o algo así. Vale. Uy. Cuando mueres en esa batalla te da la opción directa de comprar. Ah, ¿sí? No lo sabía. Ya, cuando me muevo... Al principio debería mirar por el alrededor que hay. Porque tiene que haber para craftearte una cura, seguro. Pero bueno. Yo creo que eso no le hace nada. ¿Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la cruzada de Caprión? No te preocupes por la pequeña. Me aseguraré que eres el... Así que ya puedes morir. Y vas. No me hay nada, tío. No me hay nada, tío. Bastante gratis, la verdad. Ya me he quedado sin curas. Nunca he visto a un humano vivir sin curas. Seguro que no eres uno de nosotros. Estoy sexy. Pues ya está. Me he quedado sin curas. Esto no hace nada, ¿no? La de luz es un poco... ¡Puuf! Tengo algo, tío. No. Con dos curas en esta dificultad que me da tanto igual. Igual va a ser imposible. No lo sé. Creo que... Yo no sé cómo se calcula el daño de esta pelea, pero creo que no le hago daño. La flash. Bueno, sí, es verdad que se le quita la oscuridad. Es verdad. Eso lo miré. Me di cuenta la otra vez. Ah, bueno. Puedo empezar directamente... Puedo pillarme un poco más de esto también. 5.000. Un poco más de esto. Ay, no, no estoy pillando. 10.000 por una bala más. Pues me voy a pillar una de estas. Tengo dos curas. Yo, yo de verdad, no sé. Igual me conviene hacer la primera parte de la pelea con este arma. Ya, si ahora me mato otra vez, venderé munición que no tengo. La pistola, escopeta y eso lo vendo todo. Porque me da la sensación de que va por fases y por mucho que le dispare con la magnum, no estoy haciendo absolutamente nada. Has cumplido con tu propósito, mi campeón. Has eliminado a mis falsos. Y has despertado la gluiosa amiga. No te preocupes por la pequeña, Rose. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir. Y vas. Entiendes el amor. No dejaré que te escapes. ¿Cómo puedes negármelo? No te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya. La mega-mugeta me salvó de la desesperación. Me dio este espl... ¡Déldito poder! Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. No tiene pinta, tío. No tiene pinta, tío. ¡Oh, gran mega-mugeta! ¡Escucha mi plegaria! Es esta, ¿no? ¿No? Un signo. Todo por este. Al final, todos mueren en algún día. Primera cura. ¿Por qué intercines? Rose, ya no te sirve de acuerdo. Estás a punto de conflicto. ¡Es mi maldita hija! Me muero No sé, tío Me parece bastante Bastante ilegal Porque con el filtro view que tiene No ves tus alrededores Y te hace ataque gratis No sé Es un poco Es un poco lamentable Vale, voy a vender Puedo vender esto Porque ya no lo necesito Puedo vender la munición de pistola Hemos dicho con la D, ¿no? Uy Uy, ganzuando 41.000 Otra cura Vale Yo pienso que este juego Es como una beta del remake del 4 Yo he leído en muchos sitios El tema de que se parece un montón Al 4 Y yo te juro Que no lo veo Y yo me pasé el 4 hace nada, ¿eh? Porque me lo pasé en directo Y yo te lo juro Que no veo dónde está el parecido La gente dice Se parece un montón Porque hay un pueblo Y ya está Yo no veo ningún Yo se parece al 7, tío Es que coño al 4 Es el 7 Es que es el 7 otra vez ¿Qué coño me está...? No sé Has cumplido con tu propósito Has eliminado a mis falsos Los y has despertado La venciosa No te preocupes Por la pequeña Me aseguraré de desear Muy feliz No sé cómo esquivar Te lo juro O sea Estoy esquivando a ratos Y no sé ni cómo, tío Es que es ilegal Nunca eres como un humano Vivir sin corazón Seguro que no eres uno de vosotros La Megavideta me salvó De la desesperación Me dio este espléndido poder Sí, claro Solo te ha hecho enloquecer Al final Todos mueren algún día Muere Y únete a la Megavideta Por toda la eternidad ¡Ah! ¡Ah! No sé, sinceramente No le quito nada Es que estoy seguro que tiene momentos de absoluta invulnerabilidad Aunque no lo parezca visualmente Aunque el juego no te lo cuente ¿Qué me acaba de dar? Venga ya, hombre No tengo munición ya Vale Ya está, voy a cazar algo más Tres horas y veinte, tío Es la ultra mega dificultad Bueno Pistola de cohetes Claro Pistola de cohetes Suena increíble las cosas como son Pistola de cohetes 80.000 Un lanzacohetes en miniatura Que puede manejarse con una mano Cuando lo consiga recibe lo de manos del mercader Pero no es munición infinita Estas son las municiones infinitas Munición infinita de la Magnum 95.000 Me lo tengo que pillar, ¿no? Me quedan 92.000 ¿Cuánto vale el lanzacohetes? ¿Cuánto vale el lanzacohetes ese? 80.000 Ah, y la espada láser está por aquí, tío Espérate Mira Completa todos los niveles de mercenarios Con al menos rango SS Y podrás comprar esto Que es un sable láser, tío ¿Esto cómo va? Ah, tienes que ir con cosas específicas Compra cualquier equipo de arma que vayas a necesitar en la tienda A continuación, cuando inicies el nivel Tu objetivo se va a derrotar a tantos enemigos Como te sea posible dentro del tiempo límite Vale Aparecerá la meta Alcanza la meta para finalizar el nivel Y continuar hasta la siguiente Completa más horas y acumula puntos Ah, vale Es un modo horda Tengo 20.000 ¿Qué coño me compro, tío? Buah, pero es que me da mucha pereza hacer esto, eh Me da muchísima, muchísima pereza, eh Como en el 4, no sé Yo no he jugado al modo mercenario del 4 Yo quiero ver Yo quiero ver mi arma con munición infinita, tío Rango C Vaya Ya, ya Me da mucha pereza, lo siento Cargar partida Sería esta Que ya me lo he pasado dos veces Fácil Ya, pero es una espada láser Ya, ya Pero otra vez no Vale, quiero ver al menos Mi Tengo que hacer esto, tío Quiero ver mi magnum Mi magnum infinita Ya está, eso es todo Vale Hay que subir al 9 Voy a acostarla No, no, no Me lo voy a pasar No me lo voy a pasar Solo quiero ver la magnum Y ya está La pelota Paso, paso No voy a hacer el platino Si solo Solo por el modo mercenarios No lo voy a hacer Porque me da pereza Ya está Me lo he pasado dos veces Quiero ver mi magnum infinita Y ya he terminado Ya está Ya estamos, cielo No, no Ni de coña Gol platino No me lo voy a pasar Ni siquiera ahora en fácil Solo quiero ver Cómo es la magnum Y ya está Me lo he pasado Las dos dificultades más altas Yo por mí Ya estoy Buah, pero hasta que pillemos un arma Hay que hacer Hay que hacer la parte de survival Del principio De que te metes en la cabaña Y eso Hay que hacer eso Para ver la pistola lanzacohete Necesitamos llegar a la primera tienda Podemos llegar a la primera tienda Que es después de los Después de lo de que se queme la casa Podemos hacer eso En unos 20 minutos Quizá más o menos Quizá menos Es que en fácil Va a ser muy fácil No, en 5 minutos No, dependerá De si salta la puta escena O no salta, tío Porque está bugueadísima Esa escena Pero bugueadísima Pero me apetece bastante Ver lo de la pistola de cohetes Esa, no sé Pues esa habría que Mejorarla al máximo Supongo Y después podrías comprarla Infinita Para mejorar todas las armas Que es un logro Tienes que hacer Un montón de partidas Igual te tienes que pasar el juego 6 o 7 veces Para poder hacer todas las armas Al máximo Eso es un logro Por ejemplo Mejorar todas las armas Al máximo Podrías cargar No te empezaron Una nueva He cargado la partida Lo que pasa es que Le he dejado donde O sea He grabado al terminar El juego Y por lo tanto Si cargo Empiezo una partida nueva Ah Es comprar los accesorios Ah Me ves Pues entonces yo me he equivocado Yo pensaba que era comprar O sea Mejorarlas al máximo Todas las stats Si es comprar los accesorios Nada pero paso Paso Si no hubiera modo mercenarios Sinceramente Si ahora me quedara Pasármelo en 3 horas Y ese tipo de cosas Me haría 2 o 3 runs más Y me haría el platino Pero el modo mercenarios Paso Me da mucha pereza Ya me tengo que pasar El code de Verónica Lo sé Pero me da pereza también De relax Relax porque en 5 o 6 días Sale el Mass Effect Sale la trilogía de Mass Effect Tienes que venir hasta aquí Para que se escuche el ruido Y ahora subes Uy Subnáutica sale el 14 Y la de Mass Effect Cuando sale El 14 también Sale en el mismo día Tienes que hacer una run Solo con un cuchillo Solo con el cuchillo En fácil con el Karambit Supongo Que es lo que sale De Mass Effect La trilogía El 14 Los dos Joder Que putada Venga por Dios Que ha pasado Pues que te has entrado de noche Y has salido de día No lo sabe nadie Es la tercera run Ya Si Y estoy con Isaac Que me quedan solo El alter de los gemelos y Lázaro Pero estoy por esperar un poco A que saque la actualización de Lázaro Porque el Lázaro Tienen que cambiarlo Vale Creo que ya puedo usar armas Pero tengo que comprar Ah no Me la dan directamente Vale Como suena esto Magnum infinita Mejorada al máximo Es que claro Es que Vamos a llegar hasta la primera tienda Vale Porque quiero ver Quiero ver el lanzacohetes Ese que he desbloqueado La pistola Lanzabombas ¿Qué es esto? Te podrás cargar al gigantón Al gigantón ya lo maté Ah El gigantón de aquí del principio Eso puede ser interesante Ahora aquí pillas al tío de la escopeta Se muere Apareces abajo Le tienes que tocar la cabeza a este Se ha caído ¿Qué cojones? Hombre Hemos pasado de jugar en difícil Súper difícil A fácil Claro Es que No te jode Quita coño De la ventana Toto ¿Ya se han ido? Puedo bloquear la puerta No quiero tío Quiero que vengan Es que esto es medio cinematic ¿No? Como que tiene que ocurrir Es algún mod No, no es ningún mod Hasta que no acaben de hacer ruido No puedes salir, creo Ah, creo que tienes que bloquear la puerta Porque es parte del tutorial, creo ¿Puede ser? Quita coño de la puerta Quierete un poco, hombre Pero bueno Pero tú de dónde vienes Madre, ¿no me ha quitado una? Pero, pero, chico Pero bueno Que no estoy encerrado yo en el pueblo con vosotros Estáis vosotros encerrados conmigo, tío Uy Buenas Buenas tardes Se ha caído ¿Qué le pasa al apuntado, tío? En fácil hay como un cristo de apuntado Me lo parece a mí ¿Qué está pasando? Es raro, ¿no? Parece como que hay más autoapuntado O algo así Por estar jugando en fácil Tío, es súper raro, tío Se me está quedando pillado y todo ¿Qué está pasando? ¿Controles? ¿Jugabilidad? Nope Va raro, ¿eh? Se está quedando pillado y todo, tío ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué se está quedando pillado ahora, tío? Si es la tercera vez que me paso el juego No paran de venir Que vengas Ya no sé Se está quedando pillado, tío Así que aquí sí nos podemos forrar No sé por qué se queda pillado No sé qué le está pasando al juego Tío, me he hecho una... Igual tengo que subir Para que se lance ¿Puedo matarlo al tonto este Antes de la cinemática? Ah, sí, sí Sí, sí Sí lo he matado Sí, me he mandado hasta un logro Qué rico ¿Se va a lanzar la cinemática o no se va a lanzar la cinemática? Por favor Cinemática Llevo al final y vuelvo Joder, colega Vale, vamos a intentar Vamos a llegar a la primera tienda Ah, bueno, no Esto es con la ganzúa Vale, nada de esto ¿Puedo matar a la vieja? No No puedes Vale, nada de esto Aquí tienes que pasar dos páginas del libro, tío Para que salga Para que te diga Ya está Por aquí Venga, coño Me dan una pistolita de mierda Pero bueno Tengo que salir Joder El fuego avanza rápido Ya, la parte de la muñeca, tío Si no estuviera Si no estuviera la parte de la muñeca Te lo juro que me lo he pasado otra vez Pero odio esa puta parte, tío Ya hemos llegado al castillo Ya, pero aunque esté jugando en fácil La parte de la muñeca Del bebé Del bebé del aborto Ese Si te pilla Te mata Entonces Aparte Son las diez y media de la noche, tío A ver Sabes que Joder que ya he jugado Creo que he jugado bastante este juego Supongo que lleva el castillo Uy Que es la F, ¿no? Ay, ahora es la parte de Heisenberg, ¿no? Sí Ahora es la parte de Heisenberg Hasta que no salgamos de la parte de Heisenberg Y ahí ya sí que abrimos Y ahí ya vemos al conde por primera vez Y todo eso Vaya Uy El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar Con estos forasteros Es más, te aseguro que si el... ¡Joder! Eso es Corre por tu vida Parece corto el juego No, el juego es corto Es rejugable ¿Cómo dicen? Oh, no pensarías que te dejaría ir, ¿no? Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora Del grandioso Y sangriento Gran final Nada como la ternera fresca americana Deberías saberlo, hijo mío Has pasado por aquí Ya está la tercera vez Que pasas por esto Estoy llegando a un sitio concreto Porque quiero ver El arma que ha desbloqueado Igual no puedo... Igual no No voy a poder comprarla ¿Qué coño? Soy idiota No voy a tener dinero para comprarla Bueno, puedo vender todo Menos la Magnum Esta y la que me compre 1500, vale Solo Es esta, ¿no? Pistola de cohetes Cohetes de pistola O sea, de esta A ver ¿Es esta? Trozos de metal No me jodas, tío No vamos a poder ver Los putos cohetes No vamos a ver Los cohetes, tío Trozos de metal No consigues hasta mucho Más adelante, tío La otra ¿Cuál es? Ah, es esta ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Cuándo vamos a abrir un enemigo ahora? Porque ahora nos pillan las hermanas Nos cuelgan Te escapas No sé Ya no tiene malas infinitas Porque tienes que mejorarla al máximo Y luego le puedes comprar Puedes comprar la versión con malas infinitas Pero podemos verla Quiero verla simplemente Yo la veo Me quedo a gusto Y me voy Esto no se puede saltar No esperaba pasármelo En la dificultad más tocha hoy La verdad Pensaba enseñaros un poco El tema de la munición infinita Y ya está Pero bueno Este es el mundo En el que vivimos Necesito mejorar al máximo Para usar la infinita ¿Cómo que no? Si no, no te deja comprarla La infinita, ¿no? Si deja Joder Bueno, no tendré puntos O sea, que da igual Es tener los accesorios Pues no lo sé No la pueden matar Es inmortal Ese arma no tiene mejoras Pues entonces Lo que no tengo dinero La puedes parar Lo dudo Que te calles Mamá Mamá no me quiere Me cago en la puta Esto es Está asqueroso Tío Ruined El speedrun El world record Lo hemos perdido Vale, aquí hay bichos ahora Joder Pero aquí está muy poquito Tío Con lo que mola Esta Tendrás que mejorarla Es que igual no se puede mejorar Hace lucecitas Hombre, esta tiene que venir bien Para la fase de Para la fase de Vaya desastre De 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 tu madre Vamos a matar a esta Y lo dejamos, ¿vale? Que se la mata aquí arriba Y ya está Quiero ver cuánto aguanta Porque ahora esto te lo comes Joder Pues nada Lo dejamos por aquí Bastante fresco Yo ya me doy por satisfecho Con este juego Me lo he pasado dos veces Y un poco más Yo ya Adiós A todos Adiós Adiós